México se prepara para unirse al juego de los grandes líderes del mundo. El mundo está lidiando con aumentos de precios de la energía que desafían la gravedad, desde la gasolina y el gas natural hasta el carbón. Ante la crisis energética mundial, desde 2021, una escasez de energía a nivel global provocada en 2021 y recrudecida a partir de marzo de 2022 por la invasión rusa de Ucrania. Es por esto, que México deja de ser comprador de gas natural, consumidor pasivo, y ahora se prepara para transformarse en protagonista activo del mercado nacional e internacional de este combustible, pues se ha unido con los grandes líderes de la industria, ya que tiene los ojos puestos en venderlo a todo el mundo. Antes de comenzar con el tema del video, imagina por un segundo que vas a una cafetería y te conectas a una red de wifi gratis, parece totalmente normal, sin embargo, resulta que ese wifi que te acabas de conectar en realidad fue creado por una persona que intenta hacerse pasar por una red de wifi pública. Mientras usted disfruta de ese wifi gratis, esa persona tiene acceso a todos tus datos y todo tipo de información personal. Si quieres protegerte de estos ataques, NordVPN es una de las mejores herramientas que puedes usar, ya que te ofrece la mejor protección contra amenazas, que hará que tu navegación en la red sea más segura, al redirigir toda la información que envías, o recibes mediante una conexión encriptada, que puede impedir que un hacker acceda a tus datos, incluso si es capaz de interceptar tu conexión para tratar de lanzar su ataque. En colaboración con NordVPN, traemos una oferta exclusiva para todos ustedes. Oten 4 meses gratis en una suscripción de 2 años, si no te gusta el servicio, Nord ofrece una garantía de devolución del dinero de 30 días. Así que puedes probarlo sin ningún compromiso. No lo pienses más y protégete con NordVPN, te dejo el enlace con la oferta exclusiva. México anuncia una gran alianza con los líderes de la industria energética de América del Norte, para exportar gas a todo el mundo. Por ello Altamira contará con una inversión de 30 mil millones de pesos en el sector energético, al programarse en la instalación de fábricas de equipos para plantas de liquefacción de gas, que apoyarán en el complejo ubicado frente a costas de Tamaulipas, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La realización del proyecto anteriormente anunciado por New Fortress Energy, al crear una infraestructura encargada de suministrar el hidrocarburo a la industria petroquímica y a los complejos de la Comisión Federal de Electricidad, traerá consigo la llegada de empresas a la zona sur del estado para dotar de los implementos necesarios, expuso el mandatario. Ya que en Altamira se acaba de firmar un acuerdo para una inversión de 30 mil millones de pesos en la fabricación de equipos para planta de liquefacción de gas. En el caso de Altamira se acaba de firmar un acuerdo, esa es una muy buena información, va a haber una inversión como de 30 mil millones de pesos para plantas, más que nada equipos para la construcción de gas. Se va a poner en Altamira una planta de liquefacción, pero en tierra van a haber plantas para producir equipos de liquefacción. Ya se firmó ese acuerdo. En dicho municipio, destacó la Asociación de Industriales, cuenta con terrenos suficientes en el corredor como en el puerto para la llegada de compañías privadas en el ramo energético. México a través de la Comisión Federal de Electricidad dejó de ser comprador de gas natural, aseguró el director de la empresa eléctrica estatal, Manuel Bartlett Díaz. El funcionario adelantó que la Comisión Federal de Electricidad ha establecido alianzas estratégicas con grandes empresas mundiales para convertirse en socio para el transporte de gas natural y su exportación, en momentos tan importantes ante el enorme crecimiento del costo del gas, un fenómeno mundial que tiene a toda Europa de rodilla y a la gran potencia alemana industrial. Por ese motivo México se une mediante alianzas con empresas de América del Norte, que permitirán aprovechar los litorales y dos salidas oceánicas del país para la exportación de gas natural. La primera con Sempra Energy, la que daría salida al Pacífico, y la otra con New Fortress Energy, hacia el Atlántico por el Golfo de México. La Comisión Federal de Electricidad aprovechará la era del gas natural y la flexibilidad logística para llevarla a los puntos de consumo y de producción. Otra de las alianzas fue con la empresa Tizi Energy, que permitiría abastecer el gas demandado por la península de Yucatán y consiste en extender el gasoducto marino que actualmente transporta el combustible de Estados Unidos hasta Tuxpan, Veracruz, ampliándolo en un primer tramo a Coatzacoalcos para continuar hasta Paraíso Tabasco, en un total de 778 kilómetros adicionales, que se interconectará con el gasoducto Mayacán, que suministra el combustible a esta península. El monto de inversión de esta ampliación será de 4.500 millones de dólares, y la CFE tendrá una participación accionaria del 15% de la sociedad que llegará al 49% en el largo plazo. Es la primera alianza de esta naturaleza que celebra CFE en sus más de 85 años. En el sector de los combustibles, CFE ha dado grandes pasos para convertirse en una poderosa empresa de energía. Se encontró, encontramos una red de gasoductos con graves retrasos y contratos leoninos. Se realizaron acciones inmediatas. Primero se renegociaron los contratos de transporte de gas, que reportó un ahorro total por 6.725 millones de dólares en valor nominal y 789 millones de dólares en valor presente. Se ejecutó un viraje en el aprovechamiento del gas, para dejar de ser consumidores pasivos y transformarnos en protagonistas activos en el mercado nacional e internacional. Mediante alianzas estratégicas con grandes empresas internacionales, CFE se convierte en socio para el transporte de gas natural y su exportación en momentos de gran oportunidad en materia de gas en el mercado internacional. Una de estas alianzas, la primera que describo, es una alianza con Trans-C Energía. Esta alianza permitirá abastecer el gas que demanda el vertiginoso crecimiento de la península de Yucatán. Consistirá en extender el gasoducto marino que actualmente transporta gas desde Estados Unidos hasta Tuxpan, Veracruz, ampliándolo en un primer tramo a Coatzacoalcos, Veracruz, para continuar hasta Paraíso, Tabasco, mediante un total de 778 kilómetros adicionales. De ahí, de Paraíso, Tabasco, se interconectará con el gasoducto conocido como Mayacán, que suministra el combustible a la península de Yucatán. Simultáneamente, será posible solucionar la problemática que se mantiene de estas zonas, todos que ha tenido como resultado la detención del avance de los gasoductos, particularmente Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes, mediante un replanteamiento de su ruta para salvaguardar los derechos de las comunidades originarias de la sierra norte de Puebla. El monto de inversión de esta ampliación será de 4.500 millones de dólares, generará 900 empleos directos y 450 empleos indirectos. CF tendrá una participación accionaria del 15% en la sociedad, que aumentará al 49% en el largo plazo. Es la primera alianza de esta naturaleza que celebra la CFE en sus más de 85 años. Se trata de un cambio cualitativo de gran importancia. Otra alianza que describo con una empresa norteamericana, New Fortress. Esta empresa construyera una planta de liquefacción de gas natural en Altamira, Tamaulipas. CFE le venderá el gas natural y participarán de los beneficios económicos del proyecto. Además, CFE adquiere una planta de 135 megawatts propiedad de New Fortress en Baja California Sur, con lo que se podrá garantizar finalmente un suministro eléctrico confiable en la región. New Fortress llevará el gas a Baja California Sur para la alimentación de la planta adquirida, así como el resto de las centrales ya consumidoras de gas del estado de Baja California Sur. Sempra, otra empresa transnacional de gran importancia, tiene también un convenio con nosotros. La alianza consistirá en desarrollar una planta de licuefacción de gas natural para exportación en el puerto de Topolo, Mapo, Sinaloa, con una inversión aproximada de 2.500 millones de dólares. Para esto, se llegó a un acuerdo con la comunidad yaqui, en estricto apego a sus derechos que impedía la culminación del gasoducto Guaymas-El Oro, necesario para alimentar la planta de Topolo, Mapo. Nos deshacemos del exceso de contratación de transporte realizado en la administración anterior y así optimizamos estos contratos. Al proveer la molécula de gas, SEMPRA dará a la CFE un porcentaje importante de la participación. Con estas alianzas, CFE asegurará el suministro para sus plantas. El 60% de las plantas de CFE consumen gas, tanto las que ya operan como las que tendrán que operar por los nuevos proyectos. A la par, se aprovecharán los litorales y dos salidas oceánicas del país para la exportación de gas. El proyecto de SEMPRA dará salida al Pacífico y con New Fortress se tendrá salida hacia el Atlántico por el Golfo de México. La Comisión Federal de Electricidad aprovechará la era de gas natural, el combustible de la transición energética con altas eficiencias térmicas, menores emisiones contaminantes y flexibilidad logística para llevarla a los puntos de consumo y de producción.